Muy buenos días familia de espadas y más, en el vídeo de hoy os vamos a enseñar y vamos a probar la famosa espada Anduri y digo que la vamos a probar porque es una versión funcional, si te gusta el vídeo por supuesto apóyalo con un like suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y síguenos en redes sociales, estamos en todas, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en todas con el nombre de espadas y más, empezamos Bueno familia, pues aquí la tenéis, aquí la tenemos, si es el primer vídeo mío que ves, yo soy Eduardo, de la tienda de espadas y más, del canal de espadas y más y aquí hacemos de todo, sobre todo enseñar y probar armas, que es lo que vamos a hacer hoy Esto es Anduri y alguno dirá, pero ya nos has enseñado Anduri en otros vídeos, sí, pero esta no, vale Esta es una versión funcional que hemos querido hacer, especialmente preparada y especialmente diseñada para que te lo pases bien con ella, vale y te lo explico bien Mira, Anduri es, como ya sabemos todos los fans del Señor de los Anillos, la espada que se forja a través de Narsil, vale Narsil, la espada que en el prólogo de El Señor de los Anillos aparece que tanto Isildur como Elendil la llevan Bueno, uno la lleva, Sauron se la rompe, con el trozo que le queda le cortan el dedo a Sauron y gracias a eso ganan la batalla La coalición, la alianza de elfos humanos Entonces, tiempo después, ya en la película en sí de El Señor de los Anillos, reforjan de nuevo con los trozos de Narsil a Anduri Y es básicamente la misma espada, solo que con una inscripción en la hoja, vale, con unos grabadicos aquí en la hoja Y es la que empuña a Aragorn a partir de ese momento, que antes Aragorn llevaba otra espada que se llama Straider Y a partir de ahí, pues ya lleva Anduri Entonces, hay muchas versiones de Anduri, está la versión oficial, vale, de United Coolery Que es el fabricante que la tenemos en la web, por supuesto Y nosotros teníamos también, tenemos de hecho una versión no oficial, mucho más económica Una réplica muy, muy exacta Y para la gente que nos pedíais versión funcional, pues os la hemos estado fabricando hasta ahora a mano, a medida, vale Forjada a mano, una por una Pero claro, es una espada que nos pedís mucho Y estábamos buscando fabricar algo ya en serie Para que fuese de un precio más asequible Porque la funcional, si no me equivoco, la que fabricamos nosotros No es cara la relación calidad-precio, para ser algo que es artesano Pero si te hablo de memoria, si no me equivoco, ronda los 450 euros, más o menos Entonces, yo entiendo que no es para todos los bolsillos Y hemos querido hacer algo especial Para que ya sí sea asequible para cualquiera Y sea específicamente, como te digo, para jugar ¿A qué me refiero con esto? Mira, Anduril es una espada que es muy grande, vale La versión normal son 135 centímetros, prácticamente, 134 y pico Entonces, es una espada que para manejarla, bueno, pues cuesta, vale Sí que, obviamente, tiene que ser a dos manos Y no puedes hacer todos los movimientos tan ágiles que podrías hacer Por ejemplo, con esta, que es una versión de un poquito menos de metro 20 Son metro 18, si no me equivoco, 118 centímetros Y claro, es igual de espectacular, vale Es igual de espectacular, solo verías la diferencia Pues si tienes las dos al lado, ahí sí Pero es mucho más manejable, vale A la hora de jugar con ella, ahora lo vamos a ver Es muchísimo más manejable Por otro lado, la que nosotros hacemos artesanal Que la hacemos de la medida, claro, que tú quieras Porque la hacemos a mano y la hacemos a tu gusto Pero soléis pedirnosla, hasta ahora por lo menos En tamaño real, metro 34 La hoja, la hacemos de una hoja de alto contenido en carbono Un 1095 o 51-60, depende Que necesita unos cuidados, vale Necesita unos cuidados, necesita un mantenimiento Porque si no se oxida, vale El acero de carbono, si no se trata bien, se oxida Y en esta, hemos hecho un experimento Que ya está más que probado Ya, obviamente, antes de sacar a la venta Pues ya hemos hecho las pruebas Y ya ha salido muy bien Que hemos hecho la hoja con un acero inoxidable 420J2, vale El acero 420J2 es un inoxidable Que normalmente, yo me habréis oído decir en otros vídeos Que las espadas de acero inoxidable son decorativas Que el acero inoxidable no se puede utilizar para Para hacer espadas funcionales Porque es muy rígido Pero el J2, en concreto el 420J2 Es un acero, no muy común Pero que lleva componentes que le dan a la hoja Una flexibilidad especial O sea, es un acero Que tiene una, alcanza una dureza muy alta Hablamos de, en escala HRC Son 56-58 de dureza Que es una barbaridad O sea, hablamos que las katanas de calidad top En el filo tienen 60 de HRC O sea, este estamos hablando de 56-58 Prácticamente igual Un pelín menos Pero al tener cromo y otros componentes El acero Aunque tenga muy bajo contenido en carbono Que es un 0,36-0,38% más o menos Le da mucha flexibilidad A la vez que resistencia Y no necesita cuidados No necesita estar teniendo tanto mimo con ella Siempre viene bien que la hoja la tengas limpia Que no la toques con los dedos Y que la afeites de vez en cuando Pero esta no necesita tanto cuidado Como una hoja de acero al carbono Y luego la flexibilidad que tiene No sé si lo podéis alcanzar a ver ahí Pero la hoja flexa Flexa bastante La hoja flexa bastante Y vuelve a su estado normal Porque por supuesto está templada Con un buen tratamiento térmico Entonces está muy pensada Para que te lo pases bien con ella Para que cortes tus botellas Fruta y lo que te dé la gana Y no necesites tampoco estar haciendo demasiados cuidados Un precio muy asequible Como te digo ya Te dejo aquí debajo el enlace En la caja de información Para que puedas ir a ella Ver bien las fotos Precio, descripción, etc. Y comprártela Y está fenomenal Y además también No hemos querido que pase de 120 centímetros Para podértela mandar a cualquier parte del mundo Porque los productos Los paquetes que pasan de metro veinte El gasto de envío se multiplica por tres Es una pasada Porque es un rollo Que en las cintas De las transportadoras Cuando hacen la selección de paquetes Es hasta metro veinte Si pasa de metro veinte Lo tienen que hacer manual Y hay un suplemento De casi 100 euros A mayores del gasto de envío Solo porque pase de metro veinte Entonces hemos querido hacerla Por un lado para que sea más manejable Y por otro para que Se pueda enviar a cualquier parte del mundo Ojo Que si tú quieres seguir teniendo La tamaño natural Y te lo puedes permitir Te la seguimos haciendo a mano Como hasta ahora sin problema ¿Vale? Por eso no te preocupes Pero bueno No me enrollo mucho más Bueno la empuñadura por supuesto Es de acero Con todas las runas Con todos los detallitos Y lo dicho No me enrollo mucho más Vamos a probarla Que es lo que nos apetece hacer Vamos a jugar con ella Y bueno A ver qué tal se porta Vamos allá Vamos a jugar con ella Vamos a jugar con ella Bueno ¿Qué os ha parecido? Ya os he dicho ¿Vale? Que es una gozada Es muy divertida Es una espada Para jugar Para que te lo pases bien Para que practiques con ella Por supuesto Que la puedes tener también De exposición si quieres Porque es preciosa Pero es una espada divertida Es una espada Para que te lo pases bien con ella Practiques Cortes Te desahogues Que quita mogollón de adrenalina Sueltas mucha adrenalina Y quita estrés Que está fenomenal Y te lo pases pipa Entonces bueno Si te ha gustado el vídeo Por supuesto Apóyalo con un like Suscríbete al canal Si aún no lo has hecho Compártelo Para que otra gente Lo pueda ver Y síguenos en redes sociales Que estamos en todas ¿Vale? Estamos en Facebook En Twitter En Instagram Y en todas Con el nombre de Espadas y más Para que esta gran familia Siga creciendo Como siempre te lo digo Nos haces falta tú Un abrazo Y hasta el siguiente vídeo